Mala jornada para las bolsas europeas este miércoles. Estamos viendo descensos a estas horas de en torno al 1%. En el caso del IBEX 35 también retrocede alrededor de un 1%. El selectivo español está poniendo en peligro ese soporte importante que tiene en los 9.025 puntos. Ha marcado un mínimo intradía en los 9.035 puntos. Muy atentos a este nivel porque si lo pierde las cosas podrían complicarse de manera significativa y lo que está complicando el devenir de todas las plazas es el mal comportamiento especialmente de los bancos. El sector bancario europeo se deja más de un 2% y es que existe mucha incertidumbre relacionada con la guerra comercial en Estados Unidos pero también con un aspecto aquí en Europa y es los problemas, las dudas en torno a Italia y a la posibilidad de que la Unión Europea multe al país por sus niveles de deuda. Se habla de una multa de 3.000 millones de euros. Con estas incertidumbres sobre la mesa las bolsas no consiguen avanzar, más bien todo lo contrario, por lo tanto vamos a ver qué es lo que va ocurriendo a lo largo de la jornada pero parece que al otro lado del Atlántico también persiste el mal tono y después de las caídas de ayer los futuros vienen con recortes del 0,4%. Desde el punto de vista empresarial tenemos que hablar de ArcelorMittal y también de Ence. Ence ha marcado hoy nuevos mínimos anuales, también ArcelorMittal y en el caso de la cerera ha anunciado un nuevo recorte de producción en Europa. También ha dicho que extiende el recorte, el freno en la producción en Asturias. No levanta cabeza ArcelorMittal, habla de un mal escenario que le está penalizando y ha llegado a caer esta mañana más de un 9%. Ahora cede en torno a un 3,5%. Gracias. 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 Gracias.